Por suerte el fin de semana a largo que pasó, tuvimos un encaudal de visitas muy importantes. En el día de ayer, lunes, superamos las 800 personas que visitaron la laguna. Así que, bueno, muy agradecidos a los vecinos, bien y contentos por tener un buen espacio para brindarle a la gente. Ya consiguieron la meta que estaban buscando, que era de los mil socios. Exacto, ya la hemos superado, ya estamos llegando a los mil doscientos. Ahora la meta serían los dos mil. Pero bueno, seguimos trabajando y ya que estamos, aprovechar para avisarle a la gente de que el próximo domingo 27 se realiza el concurso de pesca, de pejerrey, a la pieza mayor, a la pieza más larga. Por suerte, en una semana de 250 cupos que teníamos de inscripciones para participantes, se han vendido la totalidad. Así que, creo que quedarían 5 o 6 para vender, que en el día de la fecha estarían terminándose. Así que, si se quedó con ganas de notarse, en el día de hoy, en la farmacia Vespasiano o en el negocio de Luis 20 Miglia, pueden obtener las entradas, que quedan muy poquitas. Pero bueno, invitamos a toda la comunidad, a todos los vecinos que quieran ir el domingo, a las 9 de la mañana comienza el concurso, de 9 a 1. Y bueno, los invitamos a pasar la tarde, esperemos tener un lindo día, un lindo día de pesca y para tomar mate y pasarla en familia. Es importante que la comunidad asista, se vienen haciendo trabajos de mantenimiento, de limpieza, con fondos recaudados también se están arreglando las instalaciones, es importante que concurran. Sí, la verdad que hemos hecho hace 15 días atrás la apoyada, que nos ha ido muy bien. Hemos vendido alrededor de 600 pollos y todo el ingreso que nos ha quedado, más lo recaudado en el concurso de pesca, lo vamos a destinar a la refacción total de los baños. Vamos a empezar, si bien los baños nuevos, esos que se veían que no tenían techo, los hemos techado y los hemos empezado a acomodar para que estén en funcionamiento, mientras que anulamos los anteriores porque los vamos a hacer prácticamente nuevos. Vamos a empezar a invertir las primeras ganancias, por llamarlo así, en el predio, para que sobre todo para la mujer, que hay mucha mujer que no solo va a pescar, mucha mujer que va a acompañar a la familia, que va con sus hijos a pasar el día y creemos que lo más importante es que tengan un buen baño, ante todo. No sé, esto es para las mujeres importante lo del baño. Bueno, muchas gracias y a seguir trabajando como lo vienen haciendo. Bueno, desde ya muchas gracias a ustedes por estar siempre presentes y ayudarnos a difundir. Y bueno, después de este concurso de pesca nos estaríamos preparando para, ya en la semana de la primavera, hacer un evento en la laguna para toda la familia. Gracias. 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 Gracias.